¿Qué es la comunicación de Inma Prieto? Estar de alguna manera nuevamente en contacto con Mallorca. Campano para mí ha sido una persona muy importante y Mallorca ha sido el lugar donde nos hemos conocido y donde hemos realizado gran parte de los proyectos. También quiero agradecer muy especialmente a Pilar Rubí por todo el apoyo, la coordinación y el seguimiento. Y bueno, decir que esta comunicación tiene un poco el sentido de completar lo que hay ahí en la exposición con una visión de cosas que me han parecido, o de aspectos que me han parecido muy relevantes para comprender la importancia de Campano como pintor y artista, no solamente de los 80, como fue considerado su momento, sino un pintor muy relevante para el 2020, para el siglo XXI. Por eso he escogido una serie de temas. No me parecía tampoco que era el momento de hacer una revisión de la obra de Campano, pero sí buscar algunos temas que además concuerdan con el planteamiento que ha hecho la exposición, que es d'après, es decir, según. D'après es la expresión francesa, como todos sabéis, que indica cuando un pintor realiza una pintura o una obra interpretando la obra de un maestro antiguo, o de un maestro anterior, que permite entonces plantear una revisión de esas cuestiones estilísticas o temáticas. Me parecía que decir algunas de las escuelas que están en la exposición era relevante también para hacer las conexiones. Y lo que me parece importante para comprender son estas piezas de los años 80, donde empieza a desarrollar, después de unos años de geometría, de experimentalismo, de carácter constructivo, empiezan a tratar un espacio de carnalidad, de sensualidad. Las piezas son de los 80, en este momento se titula La vorágine, Abstracción en rojo, y en la exposición de Elena Sofía estaban las tres piezas, de alguna manera, formando un espacio. Son tres piezas fundamentales. Esta es la titulada El puente, es amarillo, y aquí tenemos las cuatro, con la primera, la de esquí, de arriba, titulada Rhythm and Blues, la vorágine y el puente. Son piezas que dan una expresión pictica, un teatro, digamos, salvaje, muy de esos años, muy de recuperar la sexualidad y la carnalidad. Y ese aspecto era fundamental para Campano, porque de alguna forma era como un proceso de vida. No había diferencia entre la virtud y la vida. Todo estaba alrededor de la virtud y esa manera de entender la virtud nos va a explicar también muchas cosas. Quería plantear estas tres piezas, porque visité la exposición de Campano en Madrid, en el Reina Sofía, varias veces, y esta sala, la sala donde estaban estas tres piezas, que nunca había tenido ocasión de ver juntas, en alguna ocasión, hemos intentado, como no fue imposible, en un proyecto de Granada, que hablaremos, y estaba en la vorágine, en el rojo, no estuvo en esa patilla, pero nunca estuvieron las tres. Y esa pequeña sala, para mí, fue absolutamente un espacio, no tanto de meditación vino, sino de excitación, y sobre todo, de ir pasando de pieza a otra, para ver el nervio, comprobar ese nervio pictórico que tenía Campano. Es una pieza que nos va a introducir el misal, y es un tema en el que empieza a venir a Mallorca, aunque de una manera más esporádica, a través de amigos valencianos, el estudio en Valencia, y un gran amigo suyo, Nicolás Sánchez Durá, fue también un compañero de recuerdo, y un interlocutor enormemente fértil, y a través de Nicolás, él llegó aquí, llegó a Mallorca. Mistral nos introduce, que proviene de esa misma gestionalidad, de ese mismo presionismo, que estaba presentando en las piezas anteriores, y nos va a introducir a un mundo de referencias. Las referencias van a estar siempre presentes en Campano. Esta es la vocalera, y pertenece a una serie de los primeros años 80, las vocales. Es una serie que se inspira, además, en el poema Bambó, Boyer, Vocales, en las que las vocales tienen un... Y entonces hay un ejercicio, digamos, poético, que es la A negra, aunque en el poema, en realidad, las vocales son femeninas, y el color es masculino. Por todo, Bambó lo que dice es A, negro, blanco, y rojo, verde, o azul. El poema es un poema fundamental y fue uno de los que nos sirvió en Granada, en particular, una sesión de diálogo, porque a Miguel Ángel le gustaba al lugar, le gustaba conversar, y esos diálogos se estableció con amigos, con colegas, con autores de su generación, pero también los estableció con la cultura, con una cultura a la que él sacaba de los libros para traerla a su estudio, para traerla a sus lienzos. El primer intento de interlocución y de diálogo lo empieza con este cuadro que se titula El Ludo y se titula en una victoria de la Cousin, el gran maestro del clasicismo francés, un pintor de alguna manera muy literario, que se estudió con gran detenimiento Anthony Blunt, que era un personaje fascinante, hay además libros y círculos sobre él, fue descubierto como un día en plena Guerra Fría, como un espía para la Unión Soviética, siendo el conservador de arte de la Reina de Inglaterra. Y Anthony Blunt fue el mejor estudio a Poussin. Realiza un cuadro a los que titula La explotación, cuatro cuadros que se corresponde con el diálogo. Son cuadros que están en Lourdes y cuando Miguel Ángel Campano estuvo en Blitz en esos años, en esos años 80, frecuentaba en Lourdes y quedó destinado con Poussin. La verdad es que a mí siempre, yo siempre le pregunto por qué Poussin, porque Poussin no deja de ser tocante para una sensibilidad como la que podemos adquirir a una personalidad como la de Campano. Los cuadros de Poussin están llenos de pequeñas anécdotas, no son con una posición compacta, sino que parten de las anécdotas que hacen el conjunto. Aquí vemos el diluvio, creo que volvéis a ver el diluvio de Campano, una pieza probablemente fundamental para comprender la pintura en Europa en ese momento y sobre todo la fascinación de los pintores de los hospitalos que en muchas ocasiones se consideró como meramente intuitivos como intuitivos, experiencialistas, superficiales en el fondo. Sin embargo, plantean opciones de diálogo con la atracción pictórica como nunca se había hecho antes. Y hay muchos ejemplos tanto en los pintores italianos de los 80, desde Kuki o Clemente hasta los pintores alemanes. Pero en España eso ha sido muy visionario y ha planteado esos diálogos no tanto para exaltar los números en los que se ha planteado como para establecer su punto de vista de la pintura. Y una de las cosas que hablamos de, yo le preguntaba por qué Poussaint, porque a mí siempre me intrigaba su intento por interpretar ese diálogo era el poder volver el impacto que había tenido para él la primera mirada de aquellos cuadros. Un pintor curioso porque esta pequeña escena del plano es la que da título al cuadro. Este caso es el filósofo Diógenes y estáis viendo la anécdota de la vida que cuenta Diógenes Laercio o, por ejemplo, en este caso Orfeo Píliz y, sin embargo, vemos Romano con su flor el castillo de San Ángelo de donde salen fuegos unos personajes en primer plano que son trabajadores. Sin embargo, el tema está aquí, está en el centro del cuadro, pero es diminuto. Es decir, ese presentar algo casi con excusa Orfeo y Urídice no dicen realmente nada aquí, sino que lo que nos está diciendo es un pretexto y esto es lo que realmente engancha a Campano de Cusán, el pretexto. Asubio que el invierno recala en el otoño y realiza una interpretación de esta escena. Las cuatro escenas de Cusán están inspiradas en episodios antiguos tanto al invierno, la que es una escena que veremos ahora, que es Adán y Eva en el paraíso, el verano que es la escena campeja del cielo y el otoño que es la escena descubren una fértil y roban este monoso racimo de uvas. Campano realiza toda una serie de interpretaciones sobre esta temática y hay algo así como 20 cuadros donde va variando, son todo variaciones, es como si fuera tiene algo musical también, esto es una metodología que podría tener un músico a partir de un pequeño tema, de una pequeña frase, él ir creando toda una serie de distintas secuencias que contiene esa frase pero la desarrollan de maneras diferentes. Este es el cuadro de la pera que es el único que no quedó digamos fuerte, también es meramente un paisaje, la escena está realmente en la entrada, es un cuadro muy extraño para Poussaint, hay muy pocos elementos y sobre todo es una estructura excesivamente simple, quizás por eso Campano lo dejó a un lado. Hay algunos ejemplos, este es el fragmento paisaje y esta idea también del agua. Siempre las pruebas son la misma, un edificio, una casa y el agua. El gaitero y estas son dos versiones del gaitero. aquí aquí lo que va a empezar a utilizar son elementos extraídos del ismo, del subtivismo, del surrealismo, de todas las vanguardias y tratar de, lo que va a tratar también es de fusionar esas formulaciones estilísticas, estos estilos. Aquí el bebedor, la escena central de Ruth y voz, no le puede ser excesivamente teatral, Poussin. Estos son cuadros de la última etapa de su vida, él muere en 1665, tengo, estos cuadros estados en 1660 y aún así hay cierta rigidez en las suras, hay como torpeza y ahí Campano extrae yo creo que lo indecible, lo que está es tomar como presto a Poussin para hacer un análisis australian generalizado de estilo, de la forma, de los recursos que tiene y más está planteando la construcción de un universo propio yo creo que viendo todo este proceso es como que alguien está realmente tratando de encontrar sus hijos sin olvidar que lo que está haciendo es dialogar permanente. Esta es la figura de Ancero y quiero que recordéis esta figura porque la vamos a volver a ver de una manera casi le va a desaparecer la parte propiamente representativa. Aquí tenemos la persona que está sirviendo la comida estaba medio oculta detrás de un amor y estas son dos versiones interpretación de esta mujer. Toda esta serie de cuadros tienen más o menos la misma dimensión es una dimensión media son cuadros medianos es verdad que las estradas completas son grandes. una sala de exposición donde aparecen tres personajes la tela central es el lancero y aquí ya estamos en un punto de absoluta depuración formal esta forma el tercer cuadro de la pared es un cuadro que de alguna manera está definiendo esa postura arrodillada de Ruth o podría ser también un segador empieza ya a ver esta distorsión y poco a poco vamos a llegar a esta exposición que es una exposición que él realiza en la Galería Mayor de Poyenza dentro de un momento vamos a poder compartir mesa con Jero Martínez fundadora de la Galería que fue quien de alguna manera propulsó este momento de Campano Campano con esta exposición marca un corte completo con Ruth y voz con toda esa parte de diálogo con Poussin pero si lo vemos detenidamente lo que hay es realmente una transición un desarrollo no es un corte estos son los cuadros del 93 pero aquí volvemos a ver esas formas que había depurado en el proceso de Ruth esta es una vista de sala parece que es de la exposición del Reino Sofía donde esos elementos estructurales sintéticos van abriendo paso a otra concepción más global y también al ser menos representada al no estar ya digamos la huella de ese diálogo se transforman en espacios realmente corporales pero si os fijáis hay también un cierto diálogo con Franz Klein un pintor que trabajó enormemente el el blanco y el negro sobre todo el negro super blanco Campano va a estar en esa tensión de depuración absoluta después de esa inmersión en el barroco en el clasicismo de Poussin llega a estos espacios blancos donde donde la imprimación del negro es durísima hay algunos de esas de esta serie esta es una imagen de posición inmediatamente anterior a la de a la que hemos visto del catálogo y yo creo que esta fue quizás la primera exposición en mayo probablemente Jero luego nos puede concretar y bueno me parecía importante también un momento verdaderamente brillante en el que mi ángel trabajaba también grandes papeles si os fijáis esta pieza que hay en el fondo es un papel y está todavía ligado a ese mundo de rutiboz esto es una montaña y es un paisaje digamos estilizado reducido hasta el máximo otro proyecto de diálogo también de diálogo con una cierta distancia es este proyecto al que titula Elas d'après Buren y este fue un proyecto que realizó Campa con Jero Martínez y también con su marido el artista Amador Magrané en Poyenza fue un proyecto que se pensó también para llevar al policía de Velázquez en 1999 y que ocupó todo una de las de ese magnífico espacio en el retiro en Madrid y eran las dos torres laterales totalmente cubierta con estas con estas de punto el proyecto ha tenido un gran recorrido que es una imagen de la exposición que se realizó y por último quería traer a esta mesa un proyecto que yo fui comisario y que fue un proyecto verdaderamente muy emotivo fue en el Centro Guerrero y fue un proyecto de alguna forma de encargo y de diálogo con Guerrero con José Guerrero José Guerrero fue un interlocutor para Miguel Ángel Campano y para toda una generación de pintores que en los años 70 70 80 estaban huérfanos de maestros o de grandes maestros pintores Guerrero ha sido un pintor que influyó mucho en Campano y que tenía el gran valor de haber estado haber sido al grupo de los expresionistas abstractos estuvo en Nueva York estuvo en ese círculo volvió a España después durante la transición después de la muerte de Franco aunque ya había venido ocasionalmente pero ya se establece en Madrid él estaba cansado de alguna manera de los Estados Unidos en la medida en que consideraba en aquellos años que la pintura se había machinado hacia el pop y que los grandes valores de la pintura del expresionista expresión abstracto habían quedado como arrinconados o que no se tomaban en cuenta en tanto que presente y esa interlocución de Campano con Guerrero se materializó en este momento esto fue en el año 2001 y fue una propuesta que provino de Yolanda Romero entonces directora del Centro Guerrero de Granada y que soy directora de la colección del Banco de España ella lo que había planteado era intentar organizar proyectos que pudieran establecer diálogos de Guerrero con otros autores con otros artistas el primero de ellos que fue un par de años antes en el Centro Guerrero fue Guerrero con De Cunin introduciendo toda una serie una selección de las piezas que realizó De Cunin cuando tenía ya una demencia senil bueno pues el proyecto en el Centro Guerrero de Granada consistía entonces en plantear ese diálogo con su maestro con quien había considerado su maestro durante años Guerrero había fallecido hacía tiempo pero hubo una conexión inmediatamente directa con su hija Lisa que era psicóloga pero que se estaba ocupando muchísimo del legado del padre y de la programación también del Centro Guerrero Campano llegó a ganar con la idea tomar algunos cuadros de la colección del centro y luego desarrollar un ciclo pictórico para la exposición es decir que se trataba de reunir obra nueva para ello se inspiró en un cuadro de José Guerrero titulado La brecha de Viznar la brecha de Viznar es el espacio es el lugar donde fue fusilado el campo fue uno de los lugares donde desde Granada está a unos kilómetros de Granada en la sierra cerca del pueblo de Alfacar y del pueblo de Viznar donde hay un barranco en ese barranco es donde al lado de la carretera es donde tendían a llegar los camiones y a fusilar a la gente Guerrero era de Granada y realizó este cuadro titulado La brecha de Viznar en 1966 pero él mismo volvió a esa temática a ese lugar en el 79-80 con esta versión y aún más tarde en el año 89 volvió con esta versión Cano realizó una serie toda una serie también en diálogo con García Lorca fue un momento muy singular porque compartió espacio y tiempo con Laura García Lorca que estaba en aquel momento organizando todo lo relativo a la Casa de Vaqueros y al Centro García Lorca que más tarde se inauguraría y con Lisa Guerrero es decir estuvo compartiendo tiempo espacio y compañía con ellas dos aparte de con Yolanda Romero y en el momento del montaje también conmigo ese ciclo es un ciclo digamos de homenaje a Guerrero los cuadros son muy no tienen nada que ver con nada de lo que hubiera hecho antes Campano de alguna manera estamos ante también un proceso de transición es digamos un proyecto específicamente pensado para Granada pensando en Granada pensando en Guerrero y pensando en ese contexto para él desconocido era la primera vez que iba a esos lugares si os fijáis por ejemplo en este cuadro central hay algunas referencias directas a esa estructura de la brecha de Wittner de Guerrero el cuadro de la flor está dedicado más a García Lorca y de alguna manera me interesaba esta imagen que es de la exposición en el Reino Sofía por esa cercanía y ese diálogo Guerrero y García Lorca también el momento en el que o el lugar el lugar donde es asesinado el poeta y y bueno concluyo únicamente también una exposición en la Galería Castaché en 2014 que también me impresionó mucho donde el planteamiento pictórico además empieza a ser de grandes tamaños y borrados me interesó mucho esa idea de visualizar la imagen la vorágine la abstracción en rojo esto es en el centro Guerrero en la exposición rojo de cadmio nunca muere y comparándolo con la pieza de Guerrero lo que vemos es esa sintonía cómo no se iba a sentir alumno o cómo no iba a sentir Campano maestro a Guerrero viendo esa sintonía que hay entre la pintura de uno y otro yo creo que ese momento fue importantísimo para Campano porque era también el reconocimiento a un maestro que él había conocido ya no se trataba de alguien lejano sino de alguien enormemente cercano y con quien establecía también una gran deuda hay algunos escritos en el blog de el centro Guerrero hay un pequeño escrito de Yolanda Romero os invito a que entréis y lo lo leáis porque es un poco el resumen de esos días lo que nada más llegar lo que cuenta Yolanda Romero en ese escrito es que la primera vez que llegó Campano a Granada lo que quería es no ir al hotel sino ir directamente a ver el paisaje de la brecha de Viznar que era con lo que se iba a tener que enfrentar pero desde el cuadro de Guerrero y con esto vamos a concluir aquí confío que os haya sido de utilidad esta interpretación de Campano y sobre todo estas claves para bueno para apreciar en estos pocos días que quedan todavía para ver la exposición de desvaluar y nada pues muchas gracias y esperamos ahora vamos a dar paso a esta mesa redonda gracias gracias